El miedo es una pieza esencial en la dinámica psíquica. Imaginemos una gran máquina que necesita contrapesos para mantener su movimiento fluido y normal. El sistema planetario, si no es más lejos, se mantiene en esa estabilidad milenaria porque hay una inercia, un movimiento que no se detiene, determinado y consolidado por ciertas fuerzas gravitacionales incambiadas que es lo que mantiene que todo circule con total perfección. Si mañana desaparece Marte, por ejemplo, yo no sé en qué termina el sistema solar. Si no terminamos todos disparados, así perdidos en la galaxia, es fundamental. Y el miedo tiene esa función. Ahora, para poder conservarlo, quizás necesite el no ser conocido. Pero si necesita estar para mantener el equilibrio, nosotros podemos tener miedos que sean irracionales y son imprescindibles. Entonces, yo me baso en hacer un fuerte, digamos, un fuerte privilegio de lo irracional para no poder enterarme de un miedo que mejor que esté ahí. Porque donde yo tenga otra actitud respecto a ese miedo en particular, a eso que me pasó una vez y que me podría volver a dar, a una ocurrencia que tengo que, no sé, es temible, porque, por ejemplo, deseos homicidas, es mejor que yo no lo conozco para que no haya nada dentro de mí que intente sabotearlo y generarme un desequilibrio, como si sacáramos a Marte del Sistema Solar. Entonces, es realmente importante conservar algunas particularidades que son molestas. Quizás su propia molestia sea generadora de equilibrio. Entonces, nosotros preferentemente no debemos evitar sacarnos de encima ese miedo. ¿Cómo hace el psicoanálisis para quitar los miedos? Ah, bueno, se toma mucho tiempo y no los quita. Simplemente genera condiciones para poder prescindir de una solución tan cara. Porque, como le digo recién, el miedo puede ser una solución. Entonces, como la naturaleza se reequilibra sola, si nosotros ponemos al paciente en unas condiciones tales que él pueda, paulatinamente, a su tiempo, a su velocidad, con su coraje, con sus posibilidades, con su cantidad de dinero, ir adecuando su vida a decir, bueno, pero está bien que yo quiera matar a alguien. Por ejemplo, pero para que yo pueda llegar a aceptar mis deseos homicidas, porque en realidad nunca se van a concretar, tengo que haber encontrado otra manera global de acomodar mis psíquics, para que pueda funcionar con el mismo equilibrio sin ese miedo, que es un contrapeso saludable. Entonces, para poder sacar a Marte del Sistema Solar, yo tengo que hacer una cantidad de acomodamientos de todos los planetas, hasta Plutón, que ni siquiera es planeta, sino planetoido. Y tengo que tener mucho cuidado con Júpiter, que es el más grande, y con Saturno, que tiene una influencia impresionante. La metáfora es que cada uno de estos planetas son otras cosas que yo tengo que considerar. Por ejemplo, cambiar de profesión. Por ejemplo, irme del país. Por ejemplo, divorciarme. O por ejemplo, aceptar que soy homosexual. O por ejemplo, o por ejemplo, o por ejemplo. Entonces, el psicoanálisis es lento y solución. Soluciona, porque hace un reordenamiento natural de cómo funciona nuestra cabeza. No hace como la medicina. Ah, tiene mal la vesícula. Sacamos la vesícula. Sacan la vesícula. Y después tienen que estar tomando medicamentos y teniendo una cantidad de trastornos. La medicina arranca la vesícula. Es la cosa más increíble. Porque el psicoanálisis nunca, nunca cometería un crimen de lesa naturaleza. Jamás podría hacer una cosa así. No. Va a acomodar todo el cuerpo para que funcione con esa vesícula. Pero nunca se le va a ocurrir estirparla. Por eso, en psicoanálisis, no se puede tener un tratamiento quirúrgico de decir, bueno, le voy a quitar la preocupación que tiene con sus deseos homicidas y ya está. Bueno, a partir de ahora, no, no. Te da poco. No podemos sacar a Marte de una para otra quirúrgicamente. No, no.